Evento paranormal Alex Taylor entonces Escapar del fantasma durante un ataque, cruce y fijo y evento paranormal Amigo, camarita, libro Ya, y hay mucho avión Mira como son buenas nubes Estamos llegando acá a la casita No hay tarot Tampoco hay cajita musical Esa está en el principio Ya digas lo sé Cuánta velocidad, cuánto poder Cinco, cinco, MG5, está acá Está acá en la cocina Está en la cocina Ya, está en la cocina Voy al espejito What? Esto es un microondas Qué se querrá hacer Deja ver si te puedo sacar una foto en microondas por interacción Creo que nunca le saco una foto en microondas Interacción 3 Bien Mi primera interacción por microondas Vamos ¿Dónde está el espejo? Acá lo tengo en la mano ¿Lo estoy ocupando? No Ah, es que suena, que freak Lo tenías en la mano y sonaba así Sí, antes sonaba cuando lo activábamos Ya, hice Espejo encantado Eh... Se supone que ya no se puede Porque si estás agarrando la puerta El fantasma la fuerza No, pero si me agarra con la puerta abierta nomás Eh... No sé Prueba si quieres Jajaja Vamos a ver Vamos a ver Nos falta el huesito entonces Ya sabemos que está en la cocina Ojalá que no esté abajo el hueso Acá no hay muchos lugares donde esconderse en todo caso Así que... Ya... El huesito no está acá ¿Es el mueble blanco al fondo? No puede esconder Algo metí que se... Debe estar abajo el hueso este O acá, mira Sí, ese lugar está mejor para esconderse Pero el huesito no está por acá El huesito va a estar abajo Obvio que me iban a hacer caminar hasta abajo para el hueso Haciendo maldades acá Paranormales en el sótano Estamos en el estado subido, ¿verdad? Acá también se puede esconder Muy bien No está acá O se nos pasó el hueso en otro lado Tampoco está ahí Y acá tampoco No, está arriba Se nos pasó arriba No, no tiene huesitos Siempre aparece el huesito Capaz que está en la entrada En la entrada no... No revisé bien esa puerta O sea, esa... Esa habitación Acá puedo volver al baño Acá en el baño Con los apoyos Ah, y... Ya está apoyado, qué tierno Qué parte... Es como del codo al hombro eso, no sé Bueno Ahí tenemos Un fémur ¿Te puedes aparecer? No... Yo creo que no Yo creo que otra cosa El fémur es mucho más grande Cuando lo he visto aparecer ¿Puedes escribir? ¿Te puedes aparecer? A veces me das miedo Ya... Ya... Muéstrate 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 Manifiestrate ¿Dónde estás? Oye... Hay un cuchillo botón al lado mío What the fuck? ¿Me lo tiró recién? No... No sé... Hay un cuchillo acá al lado No sé si me lo tiró recién o qué Al lado mío Yo te lo tiré Ah, ya... Yo dije qué onda Es que tómalo y tiralo Tiene otro sonido ¿Te puedes aparecer? Estaba practicando montería Aparece Muéstrate Manifiestate ¿Dónde estás? Háblanos ¿Dónde estás? A ver... Ahí salí Háblanos Tenemos MF Sombra sabemos que no es Porque partí moviendo cosas al tiro Evento paranormal Le saqué fotos ¿Cómo? Tenía pinta de sombra porque era transparente No, no... Las sombras son... Son tipo... Valga la redundancia Son tipo sombra y... Usualmente se muestran al principio ¿Cómo era sombra? No sé... Yo voy a ganar un cuchillo En contra de nadie Ya, por lo menos le saqué fotos Cuando te estás haciendo el evento Ya, a ver... Tenemos hueso Falta mi interacción Quiero buscar huellas Yo creo que esto es huellas Tenga que es huellas Mueve una puerta No sé... No puedo ver nadie acá Mueve una puerta Ok... Hablo Hola... Rompió... Rompió las luces Me hizo el medio de aumento para normal Hola... Ya... Se puso rubo... Hay que traer sal y hay que traer... Eh... Ultravioleta... Porque puede ser espectro... Puede ser espíritu, espectro o gemelo Puede ser espíritu, espectro o gemelo No creo que sea gemelo en todo caso No he escuchado que... No he escuchado que haga dos cosas Mueve algo Mueve tampoco El gemelo siempre repite Pero hablo... No sé si escuchaste eso... Antes de cuando estás atacando No, lo escuché Ah ya... Se... Hablo... ¿Dónde estás? Mira... Pregúntale ¿Dónde estás? I'm close Uh... Ya porque lo mando en prueba I'm close Si pues... Por eso te digo que hay que traer... Porque puede ser espectro... Y... El espectro es como el más fácil de sacar por el... Por... Oh... Tiro... Una tetera Hay que traer sal Mejor lugar este... Mejor lugar este... Mejor lugar... Se fue al fondo... No sé si me va a escuchar ahora... Si es que me apeteó el botón... Parece que sí puedo... Ya... Uh... Ya... Se está poniendo ruda esta cosa... Pensé que me he matado... Ja ja... Y ahora está hablando todo el rato... Ya... ¿Qué traigo? Eh... A ver que falta... Falta... Crucifijo... Y... Escapar... No, pero el equipo ha ido en medio... Falta otro crucifijo porque... Ah... Hay que sacar eso antes de que se empiece a mover... Si no... Ja ja ja... Eh... Yo voy a tener incienso... No... Voy a llevar... Hay que llevar sal... Y hay que llevar ultravioleta... Yo me llevo una sal... Eh... Yo me llevo una ultravioleta entonces... ¿Y voy a caer el ultravioleta? Para descartar el espectro... El espectro... Pisa... Y... No deja huella... Ah... Verdad... Es el fantasma más fácil de descartar de los que... De los que están ahí... Junto con gemelos... Si no deja huella... Acá hay buen espíritu... ¿Dónde dejó esta cruz? Acá... Se desapareció como por este sector recién atacó... Corre, corre, corre... ¡Corrorigine! Me siguió hasta abajo Para mí el mejor lugar para encontrarme acá Es el... ¿Cómo se llama? El auto Yo me escondo acá al lado de este mueble blanco Pero es muy peligroso Tengo carenciendo Lo tengo acá Apareció en otro lado, ¿no? Se está moviendo Eso era lo que no quería que pasara Esto se va a poner... Se está empezando a mover, ¿no? No... Está empezando a ser peligroso El incenso está acá, te estaba diciendo Está atacando como desde abajo ahora No está... Se movió de la cocina Aló, me mantuvieron el incenso ahí Se me llamó señor ¿Cómo que? Está abajo, está abajo Ya... O pensé que había dejado de atacar pero todavía está atacando Y ya tengo que dejar esto abajo entonces Se apareció justo a los pies acá Justo acá abajo ¿Puedes atacar? Ataca, quema la cruz Quema la cruz No, no, si onda Cacha el tiro que está atacando Porque se cierra la puerta de entrar No, pero me refiero porque Se está yendo para abajo No, pero se lo vi venir De hecho quería verlo A ver en qué parte se aparecía Para poner bien la cruz ¿Cortó las luces parece? Sí, las cortó de nuevo Ahí las di Tengo que traer la otra sal No hay que irse todo Debería parecer Sal No hay que notar los tiempos para morirse Ahí, ahí necesito tomar la luz ultravioleta Va a atacar al tiro probablemente ¿Dónde quedó la luz ultravioleta? No, no, con la tirada No tengo idea de dónde tiene eso En acá, en el mueble Esta trajita es la que no tenía ¿Había una que no tenía? What the fuck Sí, pues entonces arriba Hay que buscarla Está atacando Te va a hacerle el terror Tenía que mover No, no hace falta No, no, no No, no, no No, no, no ¡No, no, no! Hacer un espectro sería super fácil, pero... Está complicada esta cosa ¿Han poco usado las cruces? No, porque está atacando acá abajo Ok, es un espectro Vale, no, vamos Que no dejes salir nomás ahora Ya se habría que moverla por el fondo Lo único malo es que ahora contestó arriba Ataca Ataca ¿Dónde estás? Muéstrate Ahí está Y contestó, reía Si es que esta cosa es un gemelo, me voy a enojar No, no, pero en verdad es un espectro El único que no deja huellas cuando pisa, así que... Se está poniendo super rudo, aparte que se está empezando a mover demasiado Y a ver Ya tenemos Alex Taylor, entonces, se escapa del fantasma durante ataque Crucifijo y inventa para normal Sacamos MF al principio, Spirit Box Y descartamos gemelo porque no hace sonidos extra Espíritu también porque el espectro es el único que no deja huellas Cuando pisa sal Así que nos vamos, espectro, 3 ¿Algo que decir al micrófono? No Estoy pelando todo Le echamos la culpa al fantasma, está bien Espectro, ¿verdad? Sí Muy bien, así a gusto Espectro, 300 dólares, 450 de experiencia 15 minutitos, este nos salió bastante bien 15 minutos, 2 eventos paranormales Y ataque fantasma, tocó bastante Y 22 interacciones, o sea 28 interacciones paranormales Muy bien Y alcanzamos a sacar todo antes que el fantasma se consiguiera Un poco más rudo Me estaba urgiendo con las pisadas porque Se empezaba a caminar más Después íbamos a perder la sala ahí Girada en cualquier parte Y no íbamos a poder descartar nunca la despertación Me gustó bastante bien